Amigos, grandes partidas hemos visto. El monstruo que sacó Angie recién, con su gran fucking apertura. Facundo, viene de afuera, ¿qué manda saludos a alguien Facundo? Como siempre. A Rosa Domenech, a Santiago Morales y a todos sus parques. A las hermanas Meltroso, Rosa y Débora, a Annalisa. Annalisa. Sí, Annalisa Meltroso, ¿no? A Cheque Morales. Los cagadores, Giuseppe Notudo. ¿No tenés bien? ¿No tenés bien? Los grupos de París. ¿Estás cambiando? Ya has cambiado. ¿Estás en casa de Galicia? No, no. Mandamos saludos a Larry. 1900 y 2000. Ay, qué serio. Sí, sí. Monstruo, no te quedes ahora. Gran partida hiciste. Lo que pasa es que este es muy... Tuviste suerte que Angie te colgó ahí. Ah, mira, te agarro. Sí, mira, te agarro. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Mira, te agarro. Monstruo. Qué grandes partidas, Angie. Uuuu, golpeado, doblo. Oh, ya. ¿Ya? Ya, pero una delante. Caballo de la muerte, ¿ya, ahora? ¿Eh? Ni se roca, el monstruo no se roca. El monstruo no se roca, él juega así, en cuero, en tanga. A él le gusta el nudismo. Turismo de aventura. Turismo de aventura. Ah, batido. Ah, 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 cascarria. ¿Quiénes cambiás? Cambiás, sí, sos guapo. Guapo. No se pién nada. Mirá. Arrima, arrima, arrima. Yo eso, no se lo cojo. Mirá lo que quiere hacer el monstruo. Ya la tenés claro. Mirá lo que quiere hacer el monstruo. Se va al longo el monstruo. Se va al longo. Se va al longo. Se lo bajo, se lo bajo. Sí, lo bajás y te arma un agujero ahí. Sí, muerto. Se lo bajo. No se lo bajo. El griego no ve nada. Sí, no, mirá. No ve nada. No ve nada. No, bueno, pero si cambiás dama al monstruo. No, no, no. Ahí vas a bajar. Ahí tienes que otra cosa. Ahí tienes que otra cosa. Pero, ¿cómo vas a cambiar dama y maestro? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Ah, traeme más seguido adentro. Pero, no se puede jugar así, vos. No, no, eso se va. No, no, eso se va. No se va. No se va, te falta el concepto. Pero, ¿sabes cómo se lo bajo? Sí. Pero griego, ¿pero vos bajás todo? No, eso sí. Eso es el bajador. ¿Por qué tú tienes que ir por donde entrar? El monstruo está especulando. Sí. Estaba especulando. Esto se va así por la gran pirateada. Ya le voy diciendo. Están golpeados. Qué lindo eso, ¿no? Qué bonito eso. ¿Hack que veo? Lo doy. Se probó. Otro hack más. ¡Piesa! ¡Probó! Mirá, mirá, mirá. Mirá el tiempo que tiene. Bueno, monstruo. Esto se va a decir por la gran pirateada. El monstruo tiene más recursos igual. Mirá que. Mirá que. Mirá que. Mirá que el tipo. Mirá que crees a damas. ¿Y qué quiere hacer? Mirá lo que quiso hacer. Mirá lo que quiso hacer. Para ligar los peones. Otro. ¿Qué satrapa? ¿Pero qué? Mirá que lance. Tira unos lances. ¿Es monstruo? ¿Es monstruo? ¿Qué lance? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? Te dije, te dije. ¡Ah! Para que estén molestando acá. Acá me parece que sí. Mirá. Eh, eh. Opa. Se van a las mismas, se van a las mismas. Y ahora, monstruo. Se van a las mismas. ¡Ah! 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 ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¿Para qué se los has de comer eso? ¡Ah! No entiendo por qué has de comer ese peón. Mirá, mirá, mirá. Pero se quiere comer todo. ¡Ah! Defendé. Apoyado. ¡Mete puga el hombre! ¡Mete puga! Mirá, mirá, mirá. Te dije que tiene. Te dio unos recursos. Se fue una pedra en carne o no sé si. ¡Pum! Mirá, 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 el monstruo vino con un empuje tremendo. Se nos va Pacundo, se nos va Pacundo, se nos va Pacundo, con una gran partida. Ya no viene el monstruo, te dije que tenía recursos. ¡Qué, qué, qué grande el monstruo! Gente con re.